¡Hey! Muy buenas amigas de Insular, yo no sé cómo mover chicos, no se encontrarán de regreso al canal y estamos jugando en nada más y nada menos que un poquitito de Phantom Forces. Y si estoy de regreso, estoy jugando en la computadora del trabajo que realmente no es la mejor del planeta, pero quería ver qué tal se ve. Ok. Ok, me parece un poco falso, pero bueno, no pasa nada. Y quería probar un poquito qué tal el juego, cómo se ve y eso. Y quiero que ustedes chicos me den su opinión, qué piensan y eso. Como les estaba diciendo en los videos anteriores, que de hecho, pues, madre mía, pero todo el mundo está campeando con escopeta. Me voy a poner la mía yo también. Me voy a tener que poner la escopeta yo también porque... ¿Dónde se fue el respeto por los mayores? Y bueno, como ya les dije, me compré el PS5, así que voy a estar jugando juegos como el Fortnite y lo puedo grabar. Se ve precioso. 60 FPS en calidad alta. Se ve muy, muy... Y adicional a eso voy a estar jugando Warzone, voy a estar jugando otros juegos como... Coño, por favor, no he matado a nadie, soy manquísimo. Estoy pero manco no, lo siguiente. Y voy a estar subiendo otros juegos, Apex, por ahí viene Battlefield 2041 en unos meses, que espero traerlos también para que vean. Los mapas, por fin, coño. Madre mía, yo ni los veo. La escopeta quizás es una mala decisión, pero bueno. Se hace lo que se puede y eso es todo, ¿sí? Simplemente quiero probarlo, subir una partidita, a ver qué tal les parece. Y si la computadora me permite, pues entonces jugaremos aquí un poquito de Phantom para traer un poquito de Roblox al canal de vez en cuando. Pero que sepan que voy a jugar Fortnite y otros jueguitos más. Voy a tratar de cambiar un poquito... Muérete, coño. Uy, me quedé sin bala. Bueno, bueno, LOL, casi el nivel 200. ¿Dónde va, animal? Sigo el negativo, lo cual, pues no me gusta realmente porque no debería yo estar el negativo. Para el nivel que soy, pero bueno. Ah, no, es imposible, loco, que un escopetazo haga 26 en el pecho, pero ¿cómo es posible, loco? Vámonos con Scout, yo creo. Vamos a jugar con esta o con la Chris Vector, probablemente. Con la Chris Vector. Vamos a ver con la Chris Vector, a ver si... Logramos arreglar un poquito esta partida porque no nos está yendo muy bien, que digamos. Y quiero intentar mejorar un poco. Pensé que será malo, pero no. Coño, que susto. ¿Dónde saliste tú? ¿Y este men? 23-6 lleva el... Con la escara esa y... Todo campero. Vamos a ver qué tal. Y con suerte... Todo se ve bien, ¿no? Bueno, odio este mapa, realmente. Es malísimo. Pero bueno. Porque realmente no se escucha muy bien si están... Dónde están y eso, así que es un poco confuso. Y normalmente terminas matándote. Madre mía, el main este no falla un tiro, loco. 27-6. No extrañaba el jueguito este con los... Con los procs, que es... Madre mía. Pero vamos a ver qué tal, ¿no? Por el momento. Se llama como enemigo ese. Recarga. Recarga, recarga, recarga. Uh, acabo de ver el main. Muérete, coño. Vamos para allá. Vamos a verificar por aquí. Y vamos a dar la vuelta. Muérete. Muérete. Cuidado. Muerto. Otro más. Alguien que lo mate. Bien, asistencia que cuenta como muerte. Madre mía. Madre, madre. Uh, metro. Metro es un buen mapa. Simplemente estoy jugando por probar. Quiero ver qué tal se ve el video, qué tal se ve la calidad y todo. Porque esta computadora realmente no es la mejor para esto. Uh, corre. Se carga. Uh, corre. Madre mía. Vamos a cambiar porque ya sé dónde están campeando los enemigos. Así que simplemente, lo único que tengo que hacer es cambiar aquí. Coger esta arma. Y una vez coja otra vez la escalera esa. Están dones, 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 dones. Espero que se grabe bien y que se edite bien. Porque realmente, en la edición es que tengo más problemas. Madre mía. Blu. Se murió. Se murió ahí. Se quedó fin. No sé qué le pasó al main, pero murió. Así que. Quiero ver un poquito qué tal. Y si sale bien, pues mejor. Si no, pues ya veremos qué hacer. Tenemos que estar. Coño. Por favor, uno de vida como es posible, loco. Gracias al cielo, murió, men. 16-14. Que no está nada mal. O sea, no está nada bien, perdón. Madre mía. El men ese no falla un tiro. No falla un tiro. Es el asesino más legendario del juego. Y este, no, no es que nos falla. El men nos falla. El men nos falla un tiro. Pero... Por lo menos me dan una asistencia aquí y allá de vez en cuando. Porque con... Podría coger la torre aquella y simplemente campear. Que también es una buena estrategia. Pero no queremos jugar a los ratos. Uf, ya que granada está, loco. Ese sí que es. Que falso. Pero se acabó de exponear. Acabo de exponear, por favor. No sé qué haces ahí. Coño, por fin lo mato. Una triple, ¿cómo va a ser? A buenas horas era que... Por fin sacara un poquito de mi gameplay a pasear, ¿no? Mejorar un poquito porque estaba jugando muy mal. ¿Dónde hay enemigos? Vamos a ver. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ah, bueno, sí. Ya decía yo. Muerto. Bien, 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 bien. No, no te creas, el Jomo. Considerando que este es el peor mapa para jugar. Según lo que yo pienso. ¡No! ¡Ustia! ¡Loco! ¡Campea! Creo que tengo un pan atrás, ¿no? ¡Qué embuste uno de vida, loco! ¡Qué imposible! No se lo cree nadie que salió con uno de vida el men. ¡No se lo cree nadie! ¡Madre mía! ¡Este! Pero si hay gente por todos lados, loco. Por lo menos me llegó para la existencia. ¡Ventirán a kill! No está mal. Vamos a ver si llega un 30. ¿Ande que se acabe la partida? Debemos llegar. ¿Quién todavía? Está muerto. Hay una granada para allá, para el pasillo. Normalmente por ahí siempre hay gente. Muerto, hombre. Muérete, muérete, loco. Tres cuchillazos en el pecho. No te mueres, por favor. Hello. No muere nadie aquí. ¡Madre mía, loco! Está cerrada esa ventana, se me olvida. ¡Madre mía, loco! Todo el mundo ahí. Todo el mundo ahí. Todo el mundo con escopetas y... ...y mil basuras. ¡Madre mía! Pero 30 y pico kills no está mal. A ver. ¡Eh, eh, eh! Acabo de ver a alguien por aquí. ¿Dónde estás, men? Madre mía. ¿Me mataron? Sí. Bien, 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 bien. Carga. Muerte ya, coño. Muerte, por el amor de Dios. Muerte. Bien, 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 bien. Una granadita, sí. Y con suerte, ¿me llevo un kill con la granada? Sí, no, no. No, pero me llevo la victoria. 33-23 no está nada mal por una partida. Para la primera partida, en tres meses y medio, no está nada mal. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado la partida de hoy. Ya saben que si les gustó, le pueden dar a like, comentar, suscribirse. Y voy a tratar de hacer directos desde el PlayStation 5, así que... ...ya vermos qué tal se me da y les dejaré saber. Hasta el próximo video, chicos. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.